Desde el arranque siento la energía Ubuntu en mi pantalla, pura armonía Con su logo naranja, mi mundo cambia Libertad que código, la vida se ensancha Ubuntu, mi día y mi luz En cada línea de código encuentro quietud Con tu terminal me siento en casa Ubuntu, en tu mundo mi alma se abraza Pa' qué te traes, pa' qué te voy instalando Sin virus ni problema, sigo avanzando Con la pet y snap, mi sistema vuela La comunidad ayuda, siempre nos consuela Ubuntu, mi día y mi luz En cada línea de código encuentro quietud Con tu terminal me siento en casa Ubuntu, 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 ubuntu En tu mundo mi alma se abraza Pa' qué te traes, pa' qué te voy instalando Sin virus ni problema, sigo avanzando Con la pet y snap, mi sistema vuela La comunidad ayuda, siempre nos consuela No me cabe I, en el escritorio elijo Sin restricciones, mi camino dirijo Libre y abierto, así es como vivo En este sistema encuentro lo que persigo Ubuntu, mi día y mi luz En cada línea de código encuentro quietud Con tu terminal me siento en casa Ubuntu, ubuntu, ubuntu En tu mundo mi alma se abraza Uy, en tu mundo mi alma se abraza Gracias a ti, mi ordenador cobra vida Ubuntu, contigo la rutina es colorida En cada actualización una nueva sonrisa Este es nuestro ritmo, juntos en la misma brisa Gracias a ti, mi ordenador cobra vida Ubuntu, contigo la rutina es colorida En cada actualización una nueva sonrisa Este es nuestro ritmo, juntos en la misma brisa